Salí muy contenta del encuentro que tuvimos porque era un encuentro muy esperado porque después de haber tenido este conflicto entre criollo y aborigen fue muy difícil mirarnos a la cara uno a otro después de todo esto que pasamos y hoy gracias a Dios se pudo superar eso, hemos acordado en todos los temas que ellos trajeron como los temas de nosotros, concordamos en todos y eso fue algo muy importante para nosotros y el compromiso fue de seguir trabajando conjuntamente tanto las dos mesas, criolla y aborigen, con el gobierno local y provincial se trató de muchos temas, el tema de salud, el tema de educación, el tema del resarcimiento económico que fue uno de los temas que me ha tocado defender a mí, la tensión psicológica porque yo que fui afectada en este tema me bloqueó muchas veces, hasta me cuesta hasta ahora hablar porque nunca en nuestra vida no imaginamos pasar por lo que pasamos y nuestro compromiso de ahora en adelante es trabajar en conjunto para que nunca más vuelva a pasar lo que ha pasado porque fue algo muy triste muchas veces se opinan de muchas maneras pero son versiones que a lo lejos se hacen y que no conocen nuestra realidad gracias a Dios, hoy día pudimos lograr algo importante que fue reencontrarlo después de mucho tiempo, después de varios días varios días sin poder encontrarlo con ellos y mirarlo en la cara y mirándolo hoy y con la mirada diciéndole todo que esto es algo importante que nos encontramos para poder trabajar trabajando por nuestro pueblo, por nosotras hay muchas cosas importantes que tenemos de acá en futuro lo más importante fue el diálogo que tuvimos, todo certero, gracias a Dios lo más importante de todo esto es que pudimos llegar a algo importante de lo que venimos hablando hace rato que es encontrarlos con ellos, mirarlos las caras porque los conocemos hace muchos años, los criamos juntos con ellos y por ahí hasta caerse algunas lágrimas de nosotros y con esa mirada de decir que sí podemos seguir trabajando junto al gobierno de la provincia de Formosa, confiar en ellos seguir confiando las dos mesas planteamos la igualdad de derechos si el criollo comete un delito lo tiene que pagar si el aborigen comete un crimen lo tiene que pagar así esté drogado, así esté borracho, esté como esté cada uno es responsable de los hechos que comete así que hoy eso fue el punto fundamental no descuidamos los otros puntos estuvo salud, estuvo educación que son los pilares básicos de toda sociedad y también de no hacer que Juárez sea una sociedad dependiente del municipio hemos pedido trabajo para que nuestros jóvenes no estén desertando de Ingeniero Juárez y se comprometió a que no todo el mundo aspire con un sueldo municipal queremos que Juárez esté produciendo algo para que los jóvenes no salgan de nuestro pueblo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!